D-Q-T-O. ¿Qué significa? ¿Significa descuento o qué significa? Aquí lo tenemos. ¿Lo escuchamos antes? Dato. A ver el dato. O que sea más dato. El tema. Rayo nació muerto. Rayo tiene como canción buena. Swat y ya. Va. No. Chicos, es una canción. Vamos a escucharlo rapidito. 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 D-Q-T-O. Terrioso. Ya no brillas como antes, ni sonrías como antes, pero a ti te da igual. ¿Pa' qué llorar si ni te quiere tanto? Es monedita de oro como pa' que sea el santo. Eso de cortar y regresar. Oye, ¿puede ser que este men también produzca? Porque yo cada vez que le doy acréditos a sus temas, me sale él como productor. ¿Qué es lo que pasa cada rato? Qué bonito, lo he escuchado. También produce, ¿no? Tío, me gusta mucho siempre las melodías que utiliza. O sea, sí, al final las instrumentales son de reggaetón, pero es que en casi febrero el sample este que utiliza, el... Que lo ha utilizado Tiny, por ejemplo. Creo que también Nesquil lo utilizó, ¿no? Y aquí, pues igual. El sample que utiliza mola mucho. Mola mucho. Y bien, número del 036, ¿qué sí? El 6, miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Mola mucho este tema, tío. Mola mucho este tema. Hola, saludos desde Cuba. Hola, buenas, ¿qué tal? Es la primera vez que lo escucho. Felicidades con este, una orden de alejamiento. Esto mola mucho. O sea, que un solo artista haga así como, pues eso, ponga filtros en su voz o modifique su voz para que parezca que es un featuring en su propio tema, mola. Es un buen recurso. Bueno, eso se lo vi. Si os interesa este estilo así como más experimental, este tío, Nusar 3000, que es un chaval de Madrid, Tauser, este tema es una barbaridad. El tío se hace cuatro voces diferentes y hace un temazo. Es reggaetón. Soy yo, está muy de moda lo de poner la voz de Almiria Sardilla. Desde casa, verte triste me mata. No quieres, pero trata. Que por ti yo me quedo. Ya dejé atrás el miedo. Me gusta esto, ¿eh? Una puerta abierta por si quieres quedarte, pero dile que tienes otro, pa' que ya no le expliques, que ya te eres mía, ya no te voy a soltar. Pasaré todo el fin de sin que no esté al tanto, porque desde hace rato ya lo querías dejar. Que tienes otro, pa' que ya no le expliques, que ya no le expliques, que ya no le expliques. Y ya no te voy a soltar, va a salir todo el fin de sin que no esté al tanto, porque... A este tema le pega acabar con los drums, los drums de reggaetón y que vaya ahí como un fade out, en plan vaya bajando el volumen poco a poco. Le queda bien. Me mola, me mola esto que está haciendo ahora... Coño, no me sale el nombre ahora. No lo sé, ¿verdad? Me mola, me mola. Ryose tiene un tema que se llama 20, creo que es. Creo que sí. Que también me gustó mucho y lo escuché ese antes de... O sea, antes que casi febrero. Y la verdad que me llamó la atención. Fui a ver quién era, vi que tenía muy pocos oyentes mensuales y dije, ostras. Y literalmente me lo recomendó el... El algoritmo. De Spotify. De Spotify. De Spotify.